Me duele la sien izquierda y me siento más lejos ¿Te acordás cuando no nos dolía tanto sin culo? Fabulines, cortocircuito, me encierra siempre en el mismo lugar Tupper con dengues y juguetes, me pica el cuerpo Las oro derretidas en líquidos raros Paga las expensas y búscate abrigos nuevos Que no tenemos miedo de dejarte morir Déjame morir Déjame morir Déjame morir Déjame morir No sé quién sos, no dudes de mí Dos agujeros en mi garganta Yo solo quiero ver los más grandes ¿Para qué, Charlie? Cuando yo me aburra de vos Me aburra de vos Cuando yo me aburra de vos Me aburra de vos Me aburra de vos Y me aburra de vos Gracias por ver el video.